Hola, soy Fede Pintos y me dedico la vida a filmar. Puede considerarse un documentalista, pero por excepción, excepcionalmente, porque son algunas circunstancias bastante particulares las que hacen que esto pueda tener un formato de documental. Es una película que vengo filmando hace 10 años y es sobre un grupo de personas que se autodenominaron Video Shockers o VJs. No sé si la palabra es tortuosa, pero sí dificultosa. La verdad que sucedieron, bueno, en 10 años suceden muchas cosas. Estoy buscando un algoritmo, una secuencia que tenga un efecto preciso en la realidad de la mente. De alguna forma lo que estoy buscando es hackear el cerebro. Hay amigos que me preguntan si esto es una obra de arte y la verdad es que no lo sé. No lo sé, quizás no sé. Yo sí. Yo sí. Gracias por ver el video.